Bienvenidos de regreso al cuarto de consolas, donde en esta ocasión reseñamos Super Punch-Out! de 1994 para el Super Nintendo Entertainment System. Little Mac está de regreso y está super recargado para esta super versión de Super Punch-Out! Lanzado el 14 de septiembre de 1994 para el Super Nintendo, este gran juego nos lleva al mundo del Campeonato Mundial de Boxeo de Video, donde luchamos con una perspectiva desde la espalda de nuestro luchador con movimientos como jabs, ganchos, uppercuts, con el fin de vencer a nuestros contingentes en menos de 3 minutos y llegar a ser los campeones mundiales una vez más. El juego es uno altamente adictivo gracias a su modo de juego y su naturaleza competitiva, algo que hace de este grandioso título uno altamente recomendable para todos los amantes de los videojuegos en general, pero en específico a los amantes de los juegos de peleas. El juego es uno que gracias a sus 18 bits logra tener una mejora bastante significante a su antecesor, haciendo de Super Punch-Out! un juego realmente hermoso a los ojos de los niños. Este grandioso título llegaría para ser adorado por los críticos de los videojuegos, todo gracias a su estilo de ilustración en forma de caricaturas, sus grandiosos colores, sus excelentes oponentes, un estilo de juego simple y su excelente tiempo de vida al paso de los años. El juego solo envejecería de una manera increíble, logrando llevarlo hasta la octava generación de consolas gracias a la tienda virtual de Nintendo. Super Punch-Out! tiene el excelente atractivo de hacerse más difícil conforme se avanza en el juego, haciendo pasar a los jugadores por momentos altamente frustrantes, pero algo totalmente memorable, todo gracias a sus excelentes enemigos e instrumentos diseños, mismos que después de años de no jugar, siguen sorprendiéndonos a todos los que lo hemos jugado, algo que llega a distraernos cuando menos debería. El juego es uno que actualmente es algo difícil de encontrar y que suele estar en el mercado a un precio elevado, todo dependiendo del lugar donde se busque. Recuerden suscribirse para no perderse las nuevas reseñas tres veces por semana. Mi nombre es Aaron Becerrillo y esto fue la reseña de Super Punch-Out! para el Super Nintendo Entertainment System en el cuarto de consolas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!